Hola, muchos clientes me preguntan qué es el tratamiento de la banda gástrica. La banda gástrica bajo hipnosis es un tratamiento para que dejes de comer cantidades grandes de comida. Es decir, te ayuda a bajar la cantidad de comida que tomas. Para perder peso tienes que tener tres factores en cuenta. El tipo de alimentación que llevas, qué comida tomas, es muy importante. Qué ejercicio haces, si verdaderamente quemas esas calorías que te pones todos los días. Qué mentalidad tienes, si tienes una mentalidad positiva, si te gusta tu cuerpo, si lo admites. Porque muchas veces estamos haciendo ejercicio, estamos comiendo sano y no perdemos peso, pero es porque tenemos mucho estrés y el estrés activa el colesterol y la cortisona y entonces pues se ralentiza la pérdida de peso, incluso podemos tener retención de aguas y líquidos. Entonces, y por último, la cantidad de comida que comemos. Por eso es muy, muy, muy efectiva la hipnosis y se ve sus beneficios muy rápidamente. Yo suelo aconsejar que se tenga tres sesiones. Uno para mirar los alimentos, el otro para mirar el tipo de comida que comemos y a qué hora y la banda gástrica. La banda gástrica es que tomas una pastilla, entra en el estómago, la llenan de un suero, ocupa la mitad de tu estómago y entonces cuando tú comes, la comida queda a mitad del estómago y llena la parte de arriba del estómago. Cuando toca la parte de arriba del estómago, manda señales al cerebro de que ya estás lleno. Entonces, por eso dejas de comer. Es muy efectivo para dejar de comer grandes cantidades de comida. Y bajo hipnosis puedes tener el mismo efecto. Tu cuerpo piensa que tienes esa pastilla y comes menos. Por eso te recomiendo que pruebes. No tomes mi palabra por tomarla. Pruébalo y mira a ver si funciona para ti. Muchas gracias por escucharme.